En la madrugada del día viernes, aproximadamente 4 o 5 de la mañana, ingresa al hospital una paciente por guardia, en forma traída por familiares, según refieren a la guardia, que tenía junto con ella una caja de zapatos, junto en el interior había un bebé fallecido, sin vida, y en otra caja una placenta, propio del alumbramiento postparto inmediato. Se dio paso inmediatamente al servicio de obstetricia, donde es evaluada por los médicos de guardia del sector, que confirman un postparto inmediato de esa mujer de 27 años, y se llama neonatología para constatar el estado del bebé, se constata el fallecimiento de este bebé, por lo que se realiza ante la rareza el caso, y sin saber cómo se había desencadenado un poco cómo ese bebé había fallecido, o cómo había sido el parto, o en qué lugar había sido el parto, y no pudiendo haber presenciado el parto de la mujer, se realiza una reunión acá en la dirección, con el servicio de obstetricia, el servicio de neonatología y asesoría legal, y se decide realizar una denuncia policial en la cuarta, ese mismo viernes, aduciendo la presencia de un feto muerto, sin que nosotros podamos determinar si las causas del feto habían sido naturales, del fallecimiento del bebé, habían sido naturales o no, si habían nacido vivos o no, por eso es que se da intervención a la justicia, a partir de ahí toma conocimiento fiscalía, se realiza, quedó en custodia el bebé en la morgue nuestra, hasta que lo retire la justicia, y luego sé que el sábado se hizo un secuestro de historia clínica, de una copia de la historia clínica, y bueno, quedó también una disposición del fiscal, que aparentemente dejaba una custodia preventiva, hasta tanto la paciente se retire de alta hospitalaria.